Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde bastante fresca, ya por suerte nuestro otorrido verano y temporal ha pasado. Hoy tenemos el placer de presentar a Mónica Carvajosa y compartir con ella dos de sus trabajos cortocuentos y luego poder debatir sobre los mismos. A los que no conozcan la actividad del Centro de Arte Moderno y estén interesados en participar de nuestras actividades, luego arriba podrán completar un formulario y les manda un correo electrónico para recibir toda la información. Y también aprovecho para informar a los que no conozcan que lo que está en esa sala de ahí atrás, detrás de ustedes y arriba de las vitrinas es el Museo del Escritor, son todos una colección de objetos que han pertenecido a diferentes autores de lengua española y son todas piezas originales. Bueno, las dejo con Mónica, muchas gracias. Bueno, antes de la proyección yo quiero agradeceros a todos ustedes aquí y por supuesto a la librería de Fesla que hubo hecho su amadurísima cojera de todos los cuentos. Vamos a proyectar los cortocuentos, el primero es Detroit y el segundo es Julia Bastia. Los cortocuentos, si lo habéis leído en la invitación, parten de una actitud experimental y unida a una intención de encontrar un nuevo soporte para el relato breve, para la difusión del relato breve. Esto significa que el relato sale del papel, que pasa a su medio más propio y pasa a la pantalla. Y en la pantalla se complementa con otros lenguajes. Esto tiene como resultado, espero que hay también una novedosa experiencia de lectura, porque un poco vais a poder hacer y ahora vamos a apagar las luces de la pantalla, no se puede hacer otra cosa. Bastia y Detroit son dos relatos que creo que parten del asombro y tratan de buscar los resquicios de lo humano allí donde parece casi imposible encontrarlos. He dicho que vais a tener que leer en la pantalla tranquilos, porque está perfectamente, claro, aquí no se puede volver hacia atrás, como en un libro, igual esto voy a ir en la página otra vez, pero está perfectamente medido para que se pueda leer con tranquilidad. Bueno, poco más, porque luego vamos a tener ocasión para el coloquio, el rojo de un charlar sobre lo que querés. Vamos allá. Cuando me digas, apagamos. Gracias. 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 Bueno, podéis con otro más, ¿no? Gracias. Gracias. Bien, el que voy a proyectar a continuación es el que tiene por título Basbiel. A ver, si no... Bien, pues vamos a ver Basbiel. Bien, pues vamos a ver Basbiel. Perdón. Gracias. 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 ¿Puedo apagar el proyecto? 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 en el relato más que otras ahí también hubo sustentaciones de arriba, un tipo de letras que aparecen que nos costó poníamos alguna cosa acabamos quitando que esto entiende, entiende, entiende lo importante es el relato o poner otro fondo de pantalla o ir alternando fotografías con el relato al final incluso a veces me han dicho o la imagen que aparece del hijo de Basri al principio pero bueno lo que no puede ser acompañar un relato sin estorbarlo en absoluto en lo que es el profesor sería un corto de cine se ponen muchas imágenes sí, vamos a hacer un cortometraje sobre un relato vamos a hacer de corto por eso de que va a pantalla, el cambio de medios visuales esperando pero me parece claro, no es fácil y no es fácil como Madrid con ese acuerdo para venir leer, estar aquí sin cuidar otra cosa pero me parece que para la ilusión del relato breve efectivamente para determinados tipos del relato breve creo que funcionan bastante bien pues que más comentaros pues además de las tentaciones el descubrimiento es un efecto fantástico ver esa experiencia de lectura y respecto a los relatos pues como ves Basria donde está un poco bueno Detroit eso lo hemos visto primero que esas fotografías que aparecen después de Detroit impresionaron en una manera las que son impresionantes en el desierto ¿dónde están hechas? entonces yo estoy en el desierto es de Detroit pero la verdad es que cuando surgió el relato surgió de un documental sobre el edificio España no es como había sido que también es un documental que bueno han tenido bastantes premios no sé por qué no supongo mentir pero me impresionó bastante entonces me imaginaba a alguien recorriendo un edificio como el edificio España que aparentemente ahora uno va a ver pero de hecho yo intenté hacer las fotografías y no parece un edificio como como perfectamente bueno no hace nada no espero que ahora si no creo en el cable sea porque aquí no le tenga que hacer pero pero la verdad es que surgió ahí y luego al ver las fotografías que no puede dar cuenta muchas veces de su propio propio que su creativo pero creo que fue más o menos en este orden o algo así la primera la verdad es que fue el documental del edificio España y no imaginaba a alguien que vivía ahí dentro y las cosas que podía hacer como imagina aunque luego al ver las fotografías de Detroit pues no un tanto que se cuidaba de su imagen porque claro no solo es un edificio sino toda una zona toda una ciudad dentro de su soledad en una ciudad inmensa ahí dentro y bueno lo que hacía el hombre que lee que trabaja en la librería lo que es la crisis cierran toda la manzana pintan los cristales de blanco el que da ahí y como bueno sus entretenimientos aparte de la lectura bueno luego es una historia una historia dura pero bueno como va entreteniéndose en esas bajadas y subidas como pues juega aunque no sé si recuerda un poco la verdad que me está viviendo ahora al minotauro de Borges que juega al sol dentro del laberinto de hecho no sé si hay una referencia donde dicen hasta las puertas vivo tan libre como el minotauro y como va jugando con el mismo y inventa algunos personajes la gama rusa de la arena del perfecto de los rojos y como va la brujería y hay algo dentro de ese mundo pero luego a veces no es ese personaje sino la humanidad que se da cuenta de que saca se quita o sea que las puertas de vez en cuando vienen bien y surgió un poco así y más bien bueno en fin lo de los francotiradores antes de Spielberg no de Spielberg no de Spielberg no de Spielberg eso que no he visto la película la verdad es que lo que me han dicho voy a verla porque ahí ya está el libro de Basque pero fue de una anécdota que se contó precisamente Monse que es compañera mía en la universidad sobre los plantos tiradores porque a veces cuando la pareja malito apunta o matan primero porque saben que la madre se queda y sin embargo si mandan primero la madre dijo en ocasiones al corriendo en muchas ocasiones al corriendo y eso pues ya lo unía a un determinado personaje y a su experiencia era necesaria la experiencia que le había venido con su madre y como le cuenta como le va contando a su novia las experiencias con su madre y el hecho de que una madre es cualquier aunque la experiencia de la novia es distinta y así fue un poco dentro de un relato duro y de esa enorme violencia como creo que también el relato busca un poco esa esa cierta humanidad Yo te quería preguntar por el lenguaje a la hora de escribir en este formato utilizas un léxico en especial una forma de escribir o lo harías igual si fuera de escritura sobre el papel Igual de hecho estos relatos no tienen el papel O sea no has hecho ninguna adaptación Sí, sí sí tuve que curirlos Sí tuve que curirlos O sea lo que hice por ejemplo en el relato del papel hay parrofos más largos entonces tienes que puntuar tienes que aportar los parrofos lo que son comas o 20 comas cubiertes en puntos para que haya frases bastante más cortas pero la mayor parte de mis relatos no es que son así de los con un lenguaje mayor o un lenguaje mayor o unas frases más bien cedres y cuesta bastante el relato que nos conoce pero no se me hubiera costado muchísimo más tener nunca he escrito un relato así tengo cuatro cortocuentos y nunca he escrito un relato exclusivamente la cosa es que ahora inevitablemente cuando estoy escribiendo un relato y veo que va a ser un relato más bien corto y pienso bueno de aquí quizá pueda salir un cortocuentos a mí me da la atención lo que ha dicho el tema de la música porque porque es verdad que es muy fuerte que hayamos existido en esa tentación porque efectivamente remites continuamente a lo que es el proceso de leer un artículo que te enviaba poco hablaba del propio profesor de la soledad y necesidad del silencio cosa tan complicada y por eso me llama especialmente la atención que resistas con la tentación de la música porque hay momentos donde él está sentado acostado y toca unas teclas en piano y seguramente es mucho más musical porque tú evocas que luego te llama la atención al final cuando suenan las notas en piano pero digo que lo agradezco especialmente porque es verdad que gracias a Dios que somos capaces de quizá de que aguantamos ese momento de decir bueno aquí necesito música sin embargo las palabras me llegan mucho más como han dicho antes una forma mucho más profunda las tentaciones sobre todo con el primero ahora ya pues sé que no hay que hacerlo bueno a una cuando tengo alguna no lo puedes probar voy a probar incluso a ponerle voz mientras se va leyendo porque claro ya es un lado determinado en el primero de las tentaciones por ahí muchísima ganas más lo pasamos francamente bien con alguna también es verdad que hemos tenido la experiencia a veces con mirando en internet literatura digital y yo lo había visto a veces con poemas ¿no? que el poema sale haciendo un clip y al final estás ahí fascinado con aquellos que teo los artificiales y el poema es lo de menos ¿no? aquí lo estás viviendo estás resultaría un videoclipo ¿no? no, no al final es un videoclipo casi no lo tienes que dirigir aquí lo fundamental es que el solo lo importante es el texto es verdad que para este formato solo determinados tipos de relato una determinada duración una determinada extensión tampoco puedes enredarlos mucho porque claro es lo que decía tranquilos que la lectura está medida a mí me apasiona siempre es el texto y es la magia de estar un montón de gente que no nos conocemos pensando que todos estamos leyendo lo mismo pensando que es como estar abriendo a más guía de que tengo al lado y luego la oportunidad que no sé hoy en día no existe de charlar tras una lectura individual pero que luego vas a compartir que normalmente no se hace entonces esto vamos me parece mágico también o sea el texto y el formato también o sea como consigues que nosotros estemos ahora todos en Madrid hablando de competencia o de qué es cara bueno y luego las interpretaciones que claro a veces hemos probado también un poco a ver qué interpretaciones se habían hecho de los relatos y bueno pues había distintas interpretaciones entonces aprovechaban para comentarlas pues yo estaba esta interpretación por eso no han sido la experiencia de lectura de sentarse y no podéis hacer otra cosa más que la gente en esta primera de este relato y esto es otra de la forma pero no sé si tenéis más preguntas no sé qué las preguntas o comentamos yo solo comentarte que sobre todo el cierre de Detroit me ha gustado en la primera de ese debate de si meten imágenes o efectos me parecía que es muy bonito precisamente en ese juego en que todos imaginamos que no será ese espacio a mí me venía la plaza de España precisamente pero luego es verdad que a ver esas fotografías de Detroit y todo eso la verdad es que es como un color como una confirmación de lo que me imaginabas o algo así no me parece que es sobre eso en esa medida es verdad que ya más está perfecto no se puede también es verdad que como son los relatos en los que todos tenemos las mismas referencias los relatos que parten de la actualidad que sabemos pues son referencias seguramente incluso compartimos imágenes que hemos visto tanto del relato de Detroit como del relato de Brasil son una primera de las imágenes en este pero es una serie de imágenes entonces las referencias o las referencias personales son que se comparten también en la de Detroit no tiene que estar muy mediodiosos y lo tengo muy claro fundamentalmente es el relato y cualquier cosa va a desvistar no sé es verdad que en una presentación que hicimos donde había cuatro o cinco de menos de veinte años como digo sería mucho más ameno si pusieran echar más fotos y más difícil que bueno de verdad en cada cual pues a lo mejor no lo sé pero bueno no sé si habían entendido o por lo menos no es que no entendieran lo que yo trataba de hacer sino que no es lo que yo trataba de hacer sé que sería no sé sería más entretenido no lo sé pero el relato es que ahora no puedes estar pendiente de las imágenes y pendiente de la historia que se está contando yo recuerdo no sé si habéis visto la película de Smough que está basado en el relato de Paul Auster un cuento de Navidad de Urén que lo cuenta el propio Paul Auster hablando de su primera experiencia o dirigiendo la película y comentaba que cuando él está contando al final el cuento hoy está contando el cuento al escritor en la primera en la primera grabación que hicieron se ve a él contando realmente el relato y eso sí va alternando con las escenas que se recordáis que están al final de la película iban alternando con las escenas y entonces oías a hoy contar el cuento o las escenas de lo que estaba contando oías y se dieron cuenta que al final o veías como lo estaba contando o mirando las escenas cuando querías volver a escuchar a hoy que no dejabas de escucharlo pero ya estaba siempre claro que aquello no funcionaba no funcionaba en absoluto entonces decidieron dejar que hoy contara es un poco estas desconfianzas frente al espectador que crees que no va a poder atender a alguien en el cine o que no como cuenta oralmente una historia de las escenas que hay un 5 o 6 minutos ya había aparecido en Sorkans pero aquí alguien cuenta oralmente una historia perfectamente y luego las imágenes pero en cuanto es una iluminación de las escenas es así además que es que es verdad que otra de las otras de las tentaciones que hemos tenido como veis la literatura nos tendrá a la partida en cierto modo y las imágenes al final condicionas quiero que Basria tenga una imagen precisa igual para todos que cada cual tenga su Basria y cada cual el personaje de Detroit porque no es personal no que haya una figura que nos condiciona bastante condición en los escenarios y eso porque en Basria es verdad que aparece una figura del francotirador pero bueno al final sería así al principio pero poco más pues no sé si querés contar más la cosa que me ha hecho notar Patrícia en el formato músico tú ejerces una violencia fuerte para la lectura que es lo has dicho lo quieres hacer pero no sé en este sentido luego como lo planteas para la discusión que es la de imponer el tempo de lectura lo impones se te puede hacer muy largo yo quiero saber que cual es no llego a la propena de que en cada imagen al final de cada imagen yo tenía que pararme para esperar la otra casa en una primera imagen es tu ritmo es tu ritmo no es totalmente diferente de la lectura de un libro porque durante el libro se sigue en la lectura diferente también si lo recita un actor y esto es voluntario es decir tú lo has pensado esto porque es tu ritmo es interesante lo que he dicho antes digo no es mi ritmo es el lugar a ver aquí uno está condicionado por el hecho de que somos 30, 40, 60 personas leyendo un relator y los ritmos de lectura de cada uno son estilos hay quien ve muy deprisa y tiene que esperar a la siguiente frase y hay quien casi no llega pero es interesante claro que es obligada a un término medio pero dentro del término medio no es o sea yo tengo el ritmo que lo he dicho yo pero porque es el ritmo porque creo que es el ritmo que necesita un relator por eso a veces cuando aparecen simplemente una o dos palabras es porque esas palabras tienen que impactar y entonces van mucho más rápidas no porque crea que se va a leer o sea partiendo del hecho que te impone la lectura de varias personas que tiene que haber un ritmo más o menos y el resto trato de que el ritmo sea un ritmo de tu parte no también es verdad que como no lo estás leyendo también estás aquí sentado de esta manera la lectura es distinta y luego el relato tiene sus complicaciones entonces tienes que dar tiempo también entre un clip y otro a que puedas ir asumiendo el relato porque estos relatos tienen dos o tres planos no solo es lo que está ocurriendo con el franco tirador sino lo que le ocurrió con su madre y a la vez con la novia o en Detroit no solo es como él recorre el edificio y va haciendo distintas cosas y le yendo sube la azotea sino que tiene una historia anterior de un padre alcohólico lo que le pasó la enfermera luego todo tal pues todo eso tiene que tener un tiempo para subirlo ahora os digo una cosa cuando yo he hecho un trato de prueba sobre todo por el primero cuando este relato yo volvía a leer el papel el entendimiento del relato fue mucho peor mucho más bajo que el entendimiento de corto o cuento porque el nivel de concentración de corto o cuento es tal corta es poco es un poco y medio pero bueno entre otras cosas hay mucho más entretenimientos en tu casa te llaman y dices puedes ser de aquí lo tenéis que leer seguido sí o sí pero el nivel de concentración que se da y la atención que tienes que tener aunque solo sea por el miedo de perderte algo porque no te lo van a repetir hace que tengas un nivel de atención tal que creo que podemos saber si el trato y cuando se vio el papel no pero esto no como la madre pero como aquí no, no si ve aquí entonces vas leyendo precisamente porque tienes su propio ritmo de lectura vas leyendo y me traes cuenta que cuidado hay que ir a respetar descubrirlo en la intervención del autor en el tiempo y si lo publicaras sería el tiempo definitivo porque tú lo consideras tiempo relato o dejarías o dejarías al receptor hacer clic si yo publicara y diera esto cualquiera lo podría hacer no, podrías publicarlo con este tiempo sí, pero no si fuera una película te lo puedes parar eso sí eso sí pero no vale una manera yo podría controlar eso eso es decir con todas las acciones por el bien del plan igual si se puede hacer el margen pero al final el vector iría hacia el antes bueno por lo menos quizá el primer visionado lo haría así quizá volvería hacia atrás puedes leer puedes tener no puedes yo por otro por ejemplo si lo leería otra leyera otra vez lo leería más despacito de como lo he leído ahora por primera vez entonces iría a elegir más mi libro digamos si volvieras a verlo igual sí, igual igual porque ahora ya es una feuditura es verdad porque no vale es una feuditura exactamente vas acelerando leyendo sí sí es más como la escolarmente pues es más rápido porque yo lo veo en alto yo lo veo en alto de espacio y bueno para la siguiente voy bien pero bueno por qué no dejar elegir al lector el ritmo que quiera es decir este es el ritmo que yo creo que tiene que tener el trato ahora tu lector es esto es idea tuya total te has inspirado enhorabuena me inspira en el trinqueado cualquier relato me inspira en el trinqueado a ver si así alguien lo cree yo no nunca no es para formarse porque gracias a esto es lo que he comentado a ella yo creo que la situación también es que hago íntimo y igual que no he lecturado el libro sino que es algo colectivo y que está haciendo todo está haciendo todo un dado pues cada uno podría elegir porque su ritmo lo haces con el papel el ritmo de lectura y lo que pasa es que realmente luego el tiempo es poco porque como eres interrumpido no es que eres elegido ser invertido y bueno es un relato breve y es verdad yo lo noto porque me lo han dicho cuando estoy esto y que pensarán y estoy pendiente de cuando salen determinadas palabras que estarán pensando y siempre estás claro cuando no conoces o si conoces o puedes comentar todos teniendo lo mismo no sé voy a pensar la pregunta que te ha hecho él que si esto de los cortocuentos es una idea tuya o tiene preferencia que lo ha hecho otra gente yo no me lo he visto y mira no, no, es la mía ya pensé y digo voy a hacer por los relatos pues voy a intentar pasarlos a la batalla pasé fatal también me decían y dicen pues gracias de español que vayan leyendo pero claro al principio empecé y digo bueno esto a ver si lo hacemos me gustó mucho y claro trabajas con programas que son programas para la imagen que al principio sí que estaba en tiempo y ahora ya descubrí que el juego que tendrá más sencillo pero lo hice con el medio o programas que están entonces no te permiten hacer lo que quieres con las con las frases ni siquiera el Powerpoint te permite pero bueno tampoco hay cosa que quiere ya no te permite justificar y ahora ya con el Powerpoint es bastante más sencillo el Powerpoint luego tienes un problema para meter un vídeo no hay un programa que esté pensado para poder ponerlos quiero preguntar no sé si lo has mencionado antes la reacción de gente más cómoda en este formato pues es que excepto una vez que vino gente más joven que dijeron eso que quizá más imágenes me llegaron a decir que imágenes entre unas frases y otras más imágenes pero bueno yo la experiencia la tengo con mis hijos y bueno también en la en el máster de escritura creativa de la Complutense había gente más joven y en la verdad es que en general me dijeron sobre las imágenes sería otra cosa tiene escrito de escritura ¿eh? tiene escrito de escritura si eso también es verdadero o concreto no sé no y lo he hecho con alumnos pues alumnos lo he hecho alguna vez también y no 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 tampoco eso o sea y sobre todo valorada en el hecho de que tengo que estar aquí porque tengo una lectura ¿no? y la lectura ¿no? es que leer pantalla pequeña como de eso no lo imagino yo esto en la tele no, yo lo he visto en la tele yo he visto en el momento funciona igual claro tienes que meter te a oscuras en el momento porque ahí y en el momento es así alguna vez he dicho bueno a lo mejor lo hago ¿no? en un determinado momento en los producímetros y a lo mejor en la filoteca ¿no? decir bueno antes es una película como si ponen se verá en pantalla grande en una sala pequeña ¿no? así una grande lo que pasa es que a veces pienso que claro solo si dices bueno por eso se ha dicho aguantáis otro ¿no? dos relatos como mucho puedes poner dos puedes poner más porque es activación con granja o sea el pernadeo con el más es absurro ¿eh? la gente en silencio no te atreves hablaré 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 con Florentino Pérez y le diría a Florentino Pérez que está perdiendo la movida es un... antes de un partido imagina no me decía 5 minutos no me decía una persona que vino en la... 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 te decía pero es que esto lo que tenías que hacer es comercializarlo dije yo lo compraría entonces antes de una cena con amigos o después de una cena en la tele me lo pongo nosotros lo ponemos y entre los amigos pues discutimos sobre el plato pero... es que... Mónica es que claro dentro de la historia de la lectura es que tiene su momento es que sí muy interesante porque la lectura no fue lectura silencia hasta el siglo XV es decir la gente ha leído en voz alta quiero decir colectivamente pero porque no porque no sabía leer la mayoría entonces el conseguir que haya una lectura múltiple pero si lente es algo nuevo lo dejaré el argumento porque es verdad y además que en este momento porque no se podía hacer antes antes no había esta... si la experiencia de la lectura fue una sorpresa lo hicimos lo hicimos de tal o cual y de repente pues lo hicimos y cuando llegamos seguimos todo el mundo y nosotros nos sentamos también a ver hasta luego lo habíamos hecho ahora en la aula estábamos tres todavía que yo estaba en construcción bueno y poco cuando nos sentamos en los silencios empezamos nosotros a leer nosotros con esa misma tensión bueno además ¿cómo no se te ocurrió? pues el objetivo sí tampoco es así no puedo dar cuenta de todo pero el objetivo era difundir los relatos que hoy en día que no se ve casi de la problema y que está en el tiempo publicado una antología de los relatos como para mí un tipo de relatos de los relatos yo lo veo como una actividad genial para niños además de otra manera porque ellos le llegan cada uno en una diapositiva por fin no hay una actividad así que es que hay distintas pero lo veo pero ojo porque hay muchísimos con el punto de vista de las posibilidades de los títulos de los relatos y de nuevo efectivamente lo traduce bueno no sé cómo pero no he probado porque es el regal de 4 ¿no? registro cómico nunca eso sería un reto ¿eh? sería un reto pero te digo que soy un reto mi relato son brutales no sé yo si me lo cómico se me lo puede si los protagonistas son políticos seguro que no hay alguna cosa si no puedo poner imágenes subliminales ahora en periodo de elecciones os voy a poner alguna pero sí pero no si luego ahora ya no además es verdad que al principio lo que no queríamos es que ahora todos los cortocontos sean iguales ¿no? y dice bueno pues si es lo que funciona ahora que vamos a andar cambiando ¿no? pero en un determinado momento puedes nunca le he puesto voz o sea tampoco me niego a hacerlo porque a lo mejor también descubro que depende de qué voz pues a lo mejor la voz acompaña y a lo mejor él a lo mejor la que le pida la voz y podría probar ¿no? pero tratar porque claro ahora ya los cuatro cortocuentos dices esa te ves obligada yo misma a poner esa imagen inicial el relato ¿no? hablando sobre negro que es un problema que hay que tocarlo y unas fotos finales de lo que aquí que si no tienes fotos finales bueno es que dale y ahí no es un vídeo donde las fotos vas pero ahora lo que me apetece es pensar o escribir en otras posibilidades ¿no? ¿no podemos hacer una escritura en formato diapositivo? o sea ir escribiendo directamente en formato diapositivo o sea vas escribiendo hacer directamente un posibilito y crearlo desde no lo sé pues ya es que es una experiencia de creencia está sintiendo de otra manera y lo que dice es de los niños o un público que practica hacer otro tipo de reclato con un amigo me dijo oye me lo dejas para generando yo soy y me lo dejas a mi me parece que los relatos son comunidades pero oye no conozco ahora esas edades y más a mí te van a echar de colegio si queréis muchas gracias pues una buena morir muchas gracias